7.30 minutos de la noche, a esta hora nos conectamos con nuestra compañera María Jiménez y la presentación del balance del Consejo de Vicepresidentes. Adelante María. El Consejo de Vicepresidentes Sectoriales ha evaluado un conjunto de políticas y acciones en materia social, económica, salud, servicios públicos. Acaba de concluir este encuentro, el balance, el resumen lo ofrece el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez, Vicepresidente, para que nos comente principales temas abordados específicamente a detalle en este Consejo de Vicepresidentes que se ha extendido por más de dos horas. Gracias María y un saludo a todo el pueblo venezolano que nos sintoniza hasta ahora por el sistema de medios públicos y por los canales privados, también por las redes sociales. Como es costumbre, el Gabinete de Vicepresidentes evalúa el trabajo que viene haciendo el gobierno bolivariano en sus distintas instancias, sus distintas áreas y además se propone una agenda de cara a las contingencias y también de cara al cumplimiento de los objetivos. El día de hoy, como lo has dicho, dos horas de evaluación, dos horas de informe, dos horas también de discusión, de comentarios y de análisis de lo que está pasando en el país y de lo que pasa también a nivel internacional. Primero, quiero enviar en nombre del presidente Nicolás Maduro y de todo el gabinete una felicitación y un abrazo de bienvenida a esta generación de oro que llegó hace unas horas a nuestro país engalanando como siempre el pabellón patrio y además llegó brillando con una cantidad de laureles como nunca antes habíamos visto. Ellos estuvieron precisamente en los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud y nos dieron la honra de tener el cuarto lugar, una de las cosechas históricas en medallas que jamás olvidaremos. Son 79 medallas que estos muchachos y estas muchachas se trajeron para Venezuela, 26 de oro, 19 de plata, 34 de bronce y rompimos 14 récords. Esta camada de jóvenes que asistieron a este juego internacional tuvieron el 100% de la inversión del gobierno nacional y hay que decirlo porque honor a quien honor merece ha tenido todo el respaldo directo del presidente Nicolás Maduro así que bienvenidos y bienvenidas, nos llena de orgullo recibirlos un día como hoy. Esta semana tuvimos un despliegue social que fue contundente, se cumplió en esta semana con el plan en acción mayor en protección de las víctimas del bloqueo y de la guerra económica con la atención de 102.449 compatriotas que fueron tocados, que fueron apoyados, que fueron protegidos por este programa social para un acumulado de 1.517.250. Es una política sostenida que responde a la agresión económica, que responde a la agresión financiera que ha impuesto el bloqueo por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea que tiene por supuesto un impacto humano, un impacto real, un impacto que hemos ido mitigando, que hemos ido atendiendo, que hemos ido minimizando en aras de restablecer el estado de bienestar que hemos construido en revolución y que muy pronto con el esfuerzo propio tendremos en todo su esplendor. También se realizaron esta semana 572 ferias del campo soberano, sigue siendo el eje de la alimentación y de la soberanía alimentaria, un eje fundamental precisamente para combatir las desigualdades que se han forjado, que se han creado a partir precisamente del bloqueo económico. 1.934.167 cajas CLAC fueron distribuidas a lo largo y ancho de nuestro país, garantizando, como decíamos, la alimentación y la atención fundamental para nuestras familias. Una buena noticia también en el área social es que 129.250 nuevos registros se computaron para lo que viene siendo una política de inclusión, una política amplia que pone a la educación superior, a la educación universitaria, al servicio de los jóvenes de nuestro país. El Sistema Nacional de Ingresos sigue abierto, así que usted si tiene alguna aspiración, si tiene su vocación decidida, ingresar en el portal para optar precisamente por lo que es su derecho, una carrera universitaria, estudiar para darle a nuestro país lo que nuestro país necesita. Luces, moral y un comportamiento ético correcto. Se evaluó el impacto que tuvo la reciente vaguada, una vaguada que es generada por la zona de convergencia intertropical, este fenómeno que vimos acá y que causó estragos, sobre todo en la zona de occidente, hay que decirlo, no es la manifestación de la llegada del tiempo de lluvia, el tiempo de lluvia que se tiene previsto entre la segunda y la tercera semana del mes de mayo, por lo cual los invitamos, los convidamos a tener todas las precauciones. Se presentó acá el plan que se llevará a cabo en los próximos días, en las próximas horas, un plan de mitigación de riesgo que tiene mucho que ver con la limpieza de ríos y quebradas por parte de las alcaldías y del poder popular. Nos preparamos entonces para recibir ahora sí el periodo de lluvia, el tiempo de lluvia, que con los cantos de la Cruz de Mayo llegan a nuestro país y que debemos estar todos preparados en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras aldeas, en articulación con el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional para hacerle frente a estos embates que además tienen mucho que ver con el cambio climático. Queremos también decir que ayer, bueno, Día de las Madres, se dio un hermoso regalo para todas las mujeres que sacan adelante a sus hijos, a sus familias y que por supuesto tienen el mayor de los reconocimientos. Ayer Vicente Fernández Jr., el hijo del gran cantante mexicano, ofreció un hermoso concierto para las madres. Pero además queremos resaltar que en la evaluación que estuvimos haciendo con los cómputos preliminares el comportamiento comercial que hubo el Día de las Madres, creo que es un hito que no habíamos tenido en muchísimo tiempo. El comportamiento muy parecido a un 23 de diciembre, comportamiento que habla mucho de la mejora en el poder adquisitivo de los venezolanos y las venezolanas y de la reactivación de nuestra economía que viene galopando desde el año 2021 y que en el 2022 se empieza a concretar, a sentar las bases fundamentales. Los emprendedores, las emprendedoras, el comercio en general tuvo un buen momento y por supuesto las madres bien premiadas, bien reconocidas como debe ser. Vaya para ellas también desde acá nuestro reconocimiento porque el Día de las Madres es todos los días. Queremos decir que en materia de seguridad ciudadana se evaluó el comportamiento de las brigadas contra las mafias hospitalarias. A través de la articulación con la inteligencia social estamos haciendo una persecución directa contra todos aquellos que han pretendido desviar los recursos que la revolución dispone para la salud del pueblo y que han corrompido, pretenden corromper nuestro sistema de salud. Muy pronto el vicepresidente Meryl Maldonado va a estar dando un parte detallado al respecto. Lo importante es que si usted conoce de algún comportamiento irregular debe denunciarlo directamente en el Consejo Comunal y hacer llegar esta denuncia para actuar ipso facto. Queremos hospitales libres de mafias, hospitales libres de corrupción. Queremos que todo el esfuerzo que hace el gobierno bolivariano para conseguir los medicamentos, para conseguir la salud para todos y para todas, llegue a quienes tiene que llegar. Estuvimos monitoreando también en el área de seguridad y de soberanía de la nación la lamentable situación que vive el hermano pueblo de Colombia con el llamado paro armado del cartel del Golfo. Algo inaudito, un exabrupto, inaceptable en una democracia del siglo XXI que tiene que ver directamente con una amenaza contra nuestro país toda vez que hacemos frontera con el hermano pueblo colombiano y que los Tancol han sido también factor de desestabilización y de agresión contra nuestro país. Se presentó un informe detallado y se está haciendo monitoreo día a día de lo que allí sucede. Por último, estamos hoy reconociendo y agradeciendo al pueblo ruso porque hace 77 años, con sangre, sudor y lágrima, el pueblo ruso venció al nazifascismo. Libró al mundo de una pesadilla totalitaria que pudo haberse expandido y que pudo haber puesto al mundo en vilo, violando todos los derechos humanos y violando también todas las libertades. El pueblo ruso que conmemora el día de la victoria debe saber que desde Venezuela también celebramos su valentía, también celebramos su aporte para el mundo moderno y también celebramos con gratitud el hecho de que se plante una postura contra un mundo oscuro como es el mundo totalitario que planteó alguna vez el nazifascismo y que hoy vemos, tristemente, que parece todavía estar viva la brasa de aquella pesadilla y que hoy día debe condenarse donde quiera que esté las actitudes fascistas, las actitudes racistas y las actitudes neonazis. Bien, agradecemos las declaraciones del vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Fredy Ñáñez. Luego de culminar este consejo de vicepresidentes sectoriales, datos de interés que ha destacado en el ámbito social, un plan de atención de las lluvias en las regiones del país que han sido afectadas por las precipitaciones en este fenómeno que ha sido denominado La Niña. Igualmente, en materia de seguridad ciudadana, ha destacado y ha denunciado parte de estas mafias hospitalarias que buscan justamente atacar la calidad de vida del pueblo venezolano, ha instado a las organizaciones populares, consejos comunales, a realizar las denuncias pertinentes para atacar las mafias y la corrupción en el ámbito de la salud. Ha hecho referencia en el ámbito social al plan de atención a las víctimas de la guerra económica que continúan activos en el territorio nacional para atender a las comunidades más vulnerables en nuestro país. Y en el ámbito deportivo ha hecho referencia a las 79 medallas que han conquistado los atletas venezolanos en estos terceros Juegos Suramericanos Rosario 2022, donde la delegación de atletas de la República Bolivariana de Venezuela ha tenido una actuación destacada en arbolando el tricolor nacional. Continúa activo este consejo de vicepresidentes sectoriales justamente afinando políticas públicas en materia social, servicios públicos, economía, salud, para justamente continuar garantizando la protección de la población venezolana. Es parte del resumen y de algunos de los puntos que se han abordado y del balance que ha ofrecido el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez. Con estos datos nosotros vamos a retornar el contacto al estudio. Adelante. Adelante.